Tengo un juego para mostrarte, si te digo mi nombre jugarás tú Años aquí tuve que estar esperando ver, si te podía encontrar Solo hay que firmar para ser mutuos, contigo estaré hasta que expires Disfruta lo que voy a dar, una vez lo harás Y mío tú serás, tu muerte es mi pago, tu alma y tú esclavizados No entendiste mi tratado, vaya joven despistado Los mandatos acatados han sido por tus pecados Sin llorar por los dañados, es como estar coqueteando Bienvenidos a mi mundo, mírenme bien Yo soy el mal sueño que ves en la oscuridad Soy tu último recurso de amar, y una mano voy a dar Juega mal y pronto me verás Lamento haberlos asustado, si me quieren aquí yo he encantado Vivieron de forma banal, como vivirán Que volvió a saber, pero conozco tu secretito Cansada de nunca vi en ser Debes llamar al señor Alastor y yo lo tratas de hacer Porque quieres ser conocida, que te envidien Ser la dueña de tu vida Tan solo debes dejarlo al demonio de la radio Cuando hayas acabado, no olvides quien me ha esperado Observando lo saciado, les dije que los maldije Bienvenidos a mi mundo, mírenme bien Yo soy el mal sueño que ves en la oscuridad Soy tu último recurso de amar, y una mano voy a dar Juega mal y pronto me verás Ahora las fichas en la mesa están Si juegas con almas, la casa va a ganar Soy un doble traidor tramposo, que te vine a cobrar De seguro te gustó dejar Bienvenido a mi mundo, observa bien Dentro de tu mal sueño y dentro de lo mortal Mal giro del laberinto Y ya estás en este gran final Contigo en el infierno estás Disfrute mucho nuestro juego Sobra decir que nunca pierdo Tu cuenta hoy te cobraré, la pasaste bien Y así me divertí Por tanto mal estoy contigo Oye mi susurro, yo te guío Si miras atrás no me verás Solo a mi canción Y yo te digo adiós